Hola y bienvenidos a los fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Greek Memory Sons Azur No me acuerdo... no me acuerdo, pero bueno, como siempre, lo averiguaremos poco a poco No me acuerdo donde estaba, sé que tenemos que conseguir otro medallón Me pregunto donde puede estar, un momento le bajo un poco el volumen Vale, tenemos uno, que es el de la luna, hará falta el del sol Está cerrado, marcado el sol Vale, esto está hecho Espera Si no me la van a liar Vale, pero había algo por aquí No sé si se puede romper, pero... Nada, vamos a dar un poco la vueltecita y... Y vemos Ahí sigamos al boss, entiendo que sí Sin mucho problema Esto lo hicimos con él Me pregunto si con ella podremos Sí, pero aquí he estado con ellos, claro Porque esto conecta aquí abajo Y ya lo liberamos O sea, con esto podemos ir con los dos De hecho, debería traerle ahí Ahí está Vale, pero ahí arriba hay algo Ahí Pero... Nos falta algo para poder saltar esos... Esos enganches Por lo que supongo que será por aquí Sí, ¿verdad? Ah, mira Vale, por aquí no vinimos Vale Vale No puedo llevarlo ahí Porque esto se derrite Vale Pero puedo Ah, vale Ya está Ah, vale No, pero primero Hostia, claro Tengo que subirla a ella aquí Hostia, vale O sea, primero necesito que ella Vale Vale Ay, no fastidies Vale Vale Este tiene que estar aquí Para hacer esto Y ahora ella coge ¡Uy! No, qué mal Vale Vale Oh, se ha quedado No estoy muy de acuerdo Pero vale No, es que No, es que Ah, sí que se puede saltar Ahí está Mucho llego Va a seguir por ahí ¡Ole! Me pregunto si... Con la antorcha Hostia Se me mata Ah, perfecto Me cago en la leche Vale Es por arriba Eh... Eh... Vale Me he dicho que por ahí No podíamos ser Tiene que ser por aquí Supongo que cuando rescatemos al... Al hermano El hermano tendrá la manera De hacer eso Vale Vamos a hacer lo mismo Pero vamos a pasar del enemigo ese Eh... Claro, no necesito subirla Vale 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 ¡Suscríbete! No ha sido tan difícil Dame, dámela ya Supongo que ahora estará el hermano En la siguiente zona Mira, full hacia la... Hacia este lado, ¿no? Ahí está Quiet Quiet A ver qué ha ido esto Vale Supongo que... Sí En el agua mejor que vaya ella, aunque no haya que hundirse Solo por lo que se ve mejor Es un jardín Ah, pero aquí hay para cocinar un montón Bueno, no sé qué vas a ir aquí Oh, anda Ahí me hace el daño No pasa nada Controlado Uy, cuidado Controlado ¿Esto sale algo? Si lo he hecho todo Ah, pues sí Me he hecho esta A ver qué sale con todo esto Ahí Otra poción de azul Sí Bueno Ah, aquí hay que traer la... Hay que traer la antorcha Hostia, ¿llegará? No tengo yo muy claro que llegue, eh Ah, pues ni siquiera puedo Ah, pues ni siquiera puedo Tiene que ser llevarla para allá, ¿o qué? Pero entonces, ¿para qué está todo esto? Claro, es que se puede ir por ahí Llegamos, ¿no? Sí Ah No llego Pero por arriba no puede ser, ¿verdad? No lo pillo, ¿eh? A ver A ver qué hay del otro lado Ojo Es que no... Claro, no es Hay que seguir Vale No No Joder No dass Ah 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 ¡Gracias! Joder ¿Y esto qué? ¿Dónde lleva? Ya, pero entiendo que aquí lo interesante es ya venir con los dos Es que no sé si llevo, ¿eh? Con esto aquí ¿Por qué le pasa tanto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! Vale, no pasa nada ¡Ánimo! ¡Vaya! ¡Vamos, Grig! ¿Por qué se han separado? No te alineas en el viento, nos hablan sin palabras, escúchalas No te alineas en el viento ¡Oh, animación! Mi favorita Está el volumen muy alto, creo que sí Un momento ¿Es un boss? ¡Ey! Tiene un gancho ¡Ey! All right ¡Oh, vale! Tiene auto apuntado Vale, sí Te he auto apuntado para que... ¡Uy, no! Cuidado que me matan, eh Bueno, implementado... Mucha pichada, eh Pero bueno La idea es buena, supongo ¿Me he dado? Ah, vale Ah, con la I tenemos el escudo ¡Qué guapo! Es como que lo pones Y se queda puesto ¡Oh, vale! Este idiota no sabe ni nada Eso es un problema ¿Qué dices? Pues ya no llego Bueno, doble salto, sí ¡Hulling! Entonces cuando estemos los tres No podemos ir al agua ¡Ve, alerdo! Acaba de dejar de ser el hermano guay ¡Oh, ni lo he visto! Acaba de dejar de ser el hermano guay Literalmente en el momento en que... ¿Empiezo desde él? ¿O desde los hermanos? Hostia, vaya turra, ¿en serio? No sé si aquí, ¿no? Este hijo es un megabicho o algo así ¡Ve, que suda, ya! Hace tanto calor en este piso Es increíble que le pegas el... ¡Ve, que suda, ya! ¡Ah! ¡Ja, ja! En fin Me desinmortan mientras tengas eso O sea que... Guay ¡Ve, que suda, ya! 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 Joder, qué asco, tío Es cortito, eh El cacharro este A la cuerda, que es cortita A la cuerda, que es cortita Vale Puedo hacer lo que Lo que estaba pensando, mantener el escudo Y Y quitarlo directamente golpeando Eso está bien O sea, tienes que salir del modo escudo Para pegar Me está dando pavor Los tres hermanos luchando a la vez Pues está roto Ey Hermanitos Hostia Hostia Ah, pues solo dos Ah Gracias Yo supongo Anda Vale Oh, que bien Que bueno Me ha dicho fácil Soy de la luz Un señor antiguo Representa la luz de los curines Grig ¿Estás bien? Raidel ¿Estás aquí? Oh Por fin os encuentro Sabía que estabais bien No habría parado hasta encontraros ¿Qué estáis haciendo aquí? Tuve el presentimiento de que vendrías a este lugar Hemos encontrado un campamento seguro En la región de Drisden Están a punto de partir a Azur Tienen un dirigible casi terminado Necesitan de ayuda Debemos volver Estás usando tu espada Grig Y tú y Adara Has aprendido a dominar la magia arcana Me ha sorprendido que hayáis llegado hasta aquí Ya tenemos el señor de la luz que buscábamos ¿El señor de la luz? Así es Este señor nos ayudará a conseguir un crío de primigenio Ahora vamos al campamento que habéis mencionado Debemos permanecer juntos Dios mío Dios mío Tres personajes Qué loco ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde estaba la salida? No me acuerdo Ah, vale Hola Al menos ahora Estando los tres Cualquier enemigo muere inmediatamente Claro Ese es tontísimo No puede ser más idiota Mi hermano Mira los Todo épicos Saltando a la vez Vamos al campamento Debemos tener cuidado Hasta dentro de los montes de Alboroz ¿Estáis listos para comenzar nuestra travesía? Lo estoy Estoy lista Debemos volver Nadie sabía que hemos venido hasta aquí Bien, volvamos Adara Podrías guiarnos hasta allí Con toda la milud Os mostraré el camino Para saltar Esa era una animación para saltarnos la La animación O sea, el viaje Y simplemente aparecer allí Yes Por todos los engranajes Estáis aquí ¿Dónde os habéis metido? Grig Adara No sé No encontrábamos por ninguna parte Temería que os hubiese pasado algo Nos ha atacado un grupo de hurlas Han encontrado el campamento Hemos logrado resistir al ataque Pero por los pelos Veo que formáis parte de Formas parte de la guardia La fortaleza de Kindle, ¿no? Así es Defendimos todo lo que fue posible Muchos ya han abandonado a Zur Nosotros debemos partir también Pero mi deber es proteger Un crimen primigenio Antes de pensar en abandonar a Zur Tenemos el sello de la luz Estamos a punto de conseguir Un crimen primigenio ¿El sello de la luz? Nosotros hemos conseguido El sello de agua Nuestros exploradores Siguen buscando el crimen primigenio En las ruinas de Virane Pero aún no tenemos Ninguna noticia sobre ellos Y eso es preocupante Ya veo ¿Los exploradores? ¿Quiénes han encontrado Y ayudado a Grig? Sí, esos mismos Aún no tenemos noticias sobre ellos No podría recompensar eso con nada Tengo que ir a ayudarlos No podemos dejarlos solos Puede que necesiten ayuda Grig y Adara me acompañarán Nos irá bien si vamos juntos No puedo negarme Estoy empezando a preocuparme por ellos Podría haber más Zurlax cerca de aquí Si podéis ir a las ruinas de Virane Y encontraros con ellos Nos vendría muy bien Bien, eso haremos Contaremos a los exploradores Y traemos un crimen primigenio Pero antes Os entrego el sello de la luz Que hemos conseguido Estará más seguro con vosotros Os dejaré buen recaudo No permitiré que caigan manos De los Zurlax Gracias por lo que habéis hecho hasta ahora Debemos conseguir el crimen Y terminar con esto pronto Coged los suministros que necesitáis Antes de abandonar el campamento Estamos equipando el dirigible Y tendréis todo listo cuando volváis Mucha suerte por el camino Tened cuidado Las ruinas de Virane Hay más misiones Con el rollo de misión secundaria Se les empezó a hacer puesta arriba Cuando tal Cuando pasó medio juego Dijeron Bueno, ya está Estoy en este alerrero Entonces es Raider El Grigadara me ha hablado mucho de ti Yo soy Riam Siento no haber llegado antes Me os ha gustado estar aquí Y defender el campamento Fue aterrador No sabíamos cuándo se detendrían Ahora todo ha quedado en silencio otra vez Aquí todos están bien Pero tenemos que subir al dirigible Cuanto antes Por cierto, mi luz brilla Saber que Grigadara Todos habéis reunido Gracias por ver a Grigadara Significa mucho para mí No hace falta que me lo agradezcas Y os viven de una forma especial Se ha ganado el deseo Todos en el campamento Me han mirado con el dirigible Han sido valientes Agradezco los vientos Que han guiado el camino hacia nosotros Me ha entrado a tu hermano Grig me ha dicho Tu hermano es uno de los exploradores De la misión de Virane Y que salvó a Grig Cuando cayó del acantilado Iríamos a buscarlo No dejaremos a Zur sin ellos Sí, mi hermano Darian Participa en una última búsqueda Con los exploradores No dejo de pensar en ellos ¿De verdad iris a buscarlos? No hay nada que me reconforte más En este momento Pero tengo lo peligroso Que podría ser vuestro regreso Tened mucho cuidado Gracias por tu ayuda Deo partido Pues este no Uy, es el love aquí ¿Y tú quién eres? Para ir desde la guardia Has llegado justo a tiempo Necesitamos refuerzos Para defender el lugar Necesitas algo Puedes coger lo que quieras Lo necesito de defender el campamento No hay nada de esto No Vale, ¿Dónde hay que ir? Por allá Desde acá Supongo que habrá algún Algún Y no me sale ahora No creo que eso valga de nada Que habrá algo que con el otro no podíamos O sea, que sin el otro no podríamos Algún gancho o algo así Supongo que será algún gancho Siempre hay un gancho, ¿eh? No entiendo del todo La lógica que sigue esto ¡Ay, no! Es que es idiota, ¿eh? Hostia, ¿cómo lo sacamos ahora de aquí? Hostia, ¿le ha cagado? ¿Cómo le sacó ahora a él de aquí? Ah, vale Joder No, no, no No jodas, que esto es un A ver Vamos a ver Hay un problema aquí Por lo que sea, mi hermano no sabe nada Pero tampoco llega aquí O sea, no llega Hostia, lo puedo intentar Pero Imposible Tengo que matarme En plan ya Facaso Bueno, vamos a suponer que sí Es un poco ridículo Lo de que no sepa nada del hermano Pero bueno, supongo que Algo tienen que hacerle Para que no Para añadir mecánica al asunto Pero claro Sí, pero eso O sea, me he metido en un softlock Esto es jodido, tío No debería haber una zona Donde pueda Quedarme infinita O sea, donde no pueda Quedarme infinitamente Y esto no ¿Qué vango tiene, tío? Arcanthos No 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 Estamos No 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 Hasta luego Coño, pero esto no lleva a ningún lado Eso tampoco Uno de hielo Pero por aquí no va a ser, ¿verdad? Tío, es el nuevo Ahí está No hay tantos caminos, ¿no? Será por aquí Siempre se queda uno atrás, tío Sí Ahí el vendedor Con esa armadura parece ser un guardián Diría que eres un guerrero de prilla, ¿no? Eres un guardián de la fortaleza de Kindal Ah, casi cierto Antes se me daba muy bien distinguir a los guardianes Seguro que por la falta de práctica Ahora ya sí que debe haber fortaleza Más seguro fortaleza que tienen nombre urla Los curines ya no tienen sentido el humor En fin, seguro que os interesa algo de mi inventario Ah, vaya, este lo tengo Qué fea mierda, tío No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada ¿Cómo? Pues listo. ¡Ole! ¡Vaya! ¡Ah! Vale, perfecto. ¡Burr! ¡Ay, me equivoco! Eh... Sí. Eso te iba a decir. Es que seguro que lo convertía en plataformas. Como las estrellas acompañan al mal, mi luz está siempre contigo. A ver, tenemos que estar los tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jolín, en serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo tengo que confirmar esa vida? ¡Ah! Vale, esta va a ser la prueba suya, ¿no? Sí. ¡Va a entrar de los guerreros! ¡Vamos! 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 Los guardias de Azur! Los guardias de Azur fue formada... La guardia de Azur fue formada inicialmente para poder dejar los curines en sus territorios y las criaturas que acechaban destruir a los bosques de Azur, la plaga. Años más tarde, tras la primera invasión Urlar, la guardia fue reformada por una élite de cuatro guerreros que lucharon en la defensa de Kinara. Este grupo de élite heredó estilos de combate de estos guardianes, como el manejo de las armas pesadas Llyther, o el combate ágil táctico de Prya. Prya, perdón. Es imprescindible que cada guerrero desarrollen su estilo propio y afuera de sus fortalezas para crear una ventaja sobre el enemigo. Esto incluye incluso armamento único, afina su carácter como parte de su arsenal. Pues esto va a costar, que flipa, chaval. Esta es la ventaja. ¡Ay, el combate te va a gastar! ¡E 늦en de cuidado! ¡Ez bien! ¡A lauta! ¡A lauta! ¡A lauta! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Ara primero? Increíble Es el que más vida tiene Easy peasy Vale ¿En serio? Vale Vale, ahora tiene que ser ella, ¿verdad? Porque él no baja tanto Sí, pues se va a ahogar Ah, vale, ahí respira Ah, ah, vale Ah, vale, va esto Oh Qué rico Vale, es indefinido Pero solo lo puedo usar ella Qué curioso Pero habrá algo, ¿no? Quiero decir, esto será para algo Habrá que traer al Al hermano De alguna manera Pero con eso es que los carga el diablo, ¿eh? No, aquí hace falta ya el hermano Sé lo que se tiene que ser antes Una balsa o algo así Ah, vale No, espera, ya vale nada Esto no cambia el hecho De que el hermano sigue sin poder cruzar Voy a algo que me estoy dejando Claro, ahí arriba era solo para él Estoy pensando, digo, no ves si hay una barca por aquí atrapada O algo así No No Pero esto se rompe Ah Esto es una barca Está rota No lo veo, ¿eh? ¿Cómo hacer que el compa no se ahogue? No hay barca ni nada, ¿no? Lo más cercano es esto Pero está roto Y no me deja interactuar Y esto ya sale a lo siguiente Es como que hay que Como que hay que bajar el agua, ¿no? Hay que intentar bajar el agua Pero, ¿cómo? Si esto solo Si aquí solo puede subir el No, ahí no puedo subir O sea, puedo traer aquí a Greek Vale, Greek ¿Qué aporta a esta situación? No fastidies ¿Es así? ¿Es así? No, no puede ser Ah, espera Espera, espera, espera Ah Pero Me vuelvo loco Si hay que hacer esto, ¿eh? Así No puede ser Sí, hombre ¿Cómo lo voy a dar con la flecha? ¿En mitad del salto? No, no Es imposible No, no Es imposible Si me quedan siete flechas Quiero decir Qué mierda Hostia Me pillas Completamente Me viene a comer No, no Apetece pensar el puzzle Vale, ya está Estoy idiota yo Hay que ir primero con él Por arriba Que se puede ir por arriba No me acordaba Él puede ir por arriba No Ay, lo he hecho mal Ah Así que Vale Como plataforma Se va a poner el mando Vale Sí Eso le ha pasado solo a ese No sé Ese kill por ahí ahora Ay Entonces ahora Que por cierto Lo podemos guardar aquí Ahora bajamos por aquí Ay ¿En serio? Joder Qué poco Oh no Ah, este se podría meter por aquí Ah, claro Esto es algo que solo Solo Grig puede hacer Ya bueno Ahí os quedáis Aquí ya necesito a los otros No será por aquí todavía ¿O qué? O a lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor ella puede pasar por aquí también Es muy estrecho, ¿no? ¿Qué? Hombre, no sé yo No, pero tú no llegas Entonces ya está jodida Como cruza Ah, bajo el agua Claro Entonces yo necesito que el hermano baje hasta acá Vale No hace falta eso Entonces Él sube aquí Ahí no puedo subir Porque está cerrado Que me muero Que me muero Hostia Ah, vale Este es aquí Me muero el laberinto Claro, pero por aquí es por donde he pasado Vale, vale, vale Por aquí es por donde he pasado Entonces ahora tú me puedes llevar en barca Vale Meteles la barca No te da vergüenza Que no puedo No sepan nada A ver Entiendo que no es que les llevan nada Sino que la armadura le pesa Pero bueno En fin Picha, picha No voy a dejar esto a mitad O lo dejo a mitad Luego se me olvida completamente Donde estoy Y la que voy a sufrir Para salvar la situación O sea, hasta que no estemos al lado de la puerta Los tres No No lo dejo Yo voy guardando Porque guardar es gratis Claro, entiendo Ah, vale Hay que salvarla a ella Vale Vale, bien Perfecto Mejor objeto Me cago en Me cago en Vale 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 Ay Ay no Supongo que tengo que subirles a ellos dos Ah Ya también salta Digo Él Él también salta A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámoslo bien Vámonos Vámonos No 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 Te creo Bueno, guardarse nada Pero que turra Porque no puede quedar guay Ay, no, si es que no es así Ay, joder Ay, no No pasa nada Soportaremos ¡No! Me quiero morir ¡Oh! Vale Alec ¡Suscríbete! Ya está. Vale. Lo que tú digas. ¿Pero un atajo? ¿Cómo que era esto? Aquí está la puerta, ¿no? All right, perfecto. Pues guardamos aquí y veros nuevamente más. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!